Cominente anuncio de la vacuna argentina. ¿Ya tiene nombre la vacuna argentina? La vacuna argentina tenía nombre. Se iba a llamar Sputnik Vida, pero creo que le van a cambiar el nombre. Lo que sí estamos en condiciones de anunciar en el comienzo, Ale, es que hay muy buena información que llega desde el Instituto Gamaleya en relación a las primeras pruebas que se hicieron con la Sputnik de producción argentina. Hay tanta expectativa. ¿El título cuál es? El título es, primero, que va a haber un inminente comunicado de Richmond, que es el laboratorio que se está desarrollando, y segundo es que los primeros pasos que la vacuna argentina está dando en Rusia fueron muy positivos. Bueno, pero no sé el título. ¿Se va a hacer la vacuna acá? Sí. Se va a hacer la vacuna acá. CF, querido. Yo hablé con el presidente del laboratorio Richmond y él me dice, de manera muy prudente, por varias cosas que te explico después, que ya en junio, en junio, o sea, el mes que viene, vamos a tener primer lote en el mercado. Pará. ¿Qué mercado? No, se fabrica al Estado. Una pregunta. Y dame un poquitito más de mi retorno en mi auricular. Si levantaba penita un toquecito nada más, que si no estoy gritando. ¿Quiere decir que lo que se fabrique en Argentina la vamos a poder tener en el brazo de los argentinos? ¿En junio ya fabricarían vacunas para darnos nosotros? Ya estaría. Según lo que él dice, ¿qué significa? Lo que decía Facundo, que las pruebas han dado muy bien, porque ni siquiera en el laboratorio pensaban al principio que iba a estar tan rápido. Hablaban de otros meses. Claro, de hecho, Ale siempre se habló del 2022, pero recordemos que hace algunas semanas... Ese es el título, señores, que en junio, en junio, julio, tendríamos vacuna argentina. Vos tenés algo al respecto, Diana, y abro con vos, Gise, y con mis compañeros todos. Tenemos vacuna argentina, Marcelita, vamos a bailar un tango, una buena. Bien, bien. Pero pará, vamos a esperar. Pará, pará un poco, pará. No quiero... Pará, Luis, aguanten un poco, tampoco... A ver, dale. Ale quiero ir en la línea de este felino, que el laboratorio es verdadero. No, porque Tauro tiene un embarazo nacional también. ¡Apa! Tiene un embarazo nacional, que no es Marcela, tiene un embarazo nacional que no vamos a confirmar, pero bueno, pero pará. Pero viste que generó mucho revuelo, estamos investigando. Vamos, estamos investigando ese tema. Pará, pero pará, déjeme ordenar, ¿sí, Diana? Hoy, hablando con el laboratorio, me mencionaban lo que decía Seferino recién de ser cautos. Lo que dicen es que la primera instancia de información que intercambiaron es buena la calidad, pero faltan dos, tres pasos más para llegar a junio. Y lo que espera el Ministerio de Salud... Pero vos también tenés la información que vamos a tener vacuna argentina, señores. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ahora, pará, ¿podemos agregar un poquito...? Yo pongo mi brazo. Pará, yo quiero saber esto. Primeras preguntas, a ver. Seferino Reato, Facundo Pastor, Diana de Glauwi, dan la noticia, informamos, damos la noticia, esto es lo bueno, informamos, que en junio habló con Figueras, el capo de Richmond, el compañero Reato, en junio ya saldría el primer lote de vacuna a la Argentina. Empiezo a leer y a informarme que, por ejemplo, Almeida, que tiene contacto con algún laboratorio, tenía la posibilidad de comprar vacunas para todo azul. No se puede. Pero frenate un segundito. Si vamos a fabricar las vacunas en Argentina, ¿vamos a poder comprarle nosotros a Richmond las vacunas que hace en Richmond y las vamos a sacar de ahí y ya las empezamos a repartir? No lo sé. Supongo que en la primera etapa no, porque es una cuestión con el Estado argentino, también con el Instituto Gamaleya. Hay que ser muy prudentes y la empresa lo está haciendo porque es el único laboratorio argentino que cotiza en bolsa. Por eso se ha esperado hasta, ahora se puede dar, ya no hay peligro. Quiero saber una cosa. El laboratorio, perdón, el laboratorio de Sigmund. ¿Qué laboratorio es? Mac Science. No, el grupo Sigmund es como, Richmond es un laboratorio importante, el grupo Sigmund es muy importante. Claro. Porque tiene...